Guillermo, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por el pase, Raúl Gómez, punto informativo. Estamos en estos momentos en el Nubis, frente a una cantidad impresionante de personas que han venido a reclamar. Estamos con el doctor Lino de la Guerrera, para que nos explique un poco qué es lo que está sucediendo acá. Muy buenos días, muchísimas gracias por darle cobertura a esta protesta. Lo que estamos haciendo en este momento es manifestar la disconformidad de los señores proveedores del programa Jalí Warma. Digo proveedores porque tienen trufas privadas, más de 400, y eso es lo que realmente se pasan para que el programa Jalí Warma pueda llevarse del logro de realimentar a los miembros de cero. Estos proveedores son en este momento, como se dice anteriormente, la jabonada del parque. Están haciendo el estorno de ellos, están quedándose con su dinero, y encima de todo el parque, los contratos, y el efecto de esa ruptura de contratos va a ser el más pernicioso del truco. Todos los niños que vayan al colegio, a partir de que la clase se hiciera, se van a quedar sin alimento. Por todo, hay una fe de perspectiva que se están haciendo, y vamos a referir ya a las formas de colombia. Eso no es lo que se dice ahora. Se dice que viene de un lucho de truco. Efectivamente, lo que ha pasado acá es que el Estado peruano confía en el privado, le dice que tiene que comprar. El privado se arriesga, arriesga al capitán de trabajo, arriesga endeudamiento, hipoteca tasa, prenda bienes. ¿Para qué? Para atender a los miembros de los miembros de parricónicos del TN. Pero lo que hace el programa es decirle, a veces, como efectivamente yo como Estado he fracasado a hospitalizar que alguien en el mismo Estado, y tú alguien no es, entonces tú tienes la culpa. Oiga, yo no tengo la culpa porque yo soy un privado. Yo lo único que he hecho es atender lo que usted me ha dicho que atienda. Los niños han comido, no importa. A alguien tengo que cerrar la culpa. Y ese alguien eres tú. Entonces lo que están haciendo en este momento es romper la pica por el lado medial, extender la culpa al privado, romperle los contratos. Lo que está haciendo es que esta vez los privados y los federales y lo que están diciendo es Ok, tú me crees que me han estado diciendo que los niños no van a colar. Ay, doctor, ¿de qué peligra esto se está diciendo? Lo que peligra es la presentación del programa. El programa llega a los niños de mayor necesidad. Entonces esos niños son gente que no tiene comida, gente que ha sufriido la pérdida de sus padres porque efectivamente a partir de la pandemia ha perdido a las personas adultas, gente que efectivamente es una extrema necesidad. Esos niños son los que sencillamente no han dejado de recibir socialmente. Y de con todo dinero que estamos hablando las garantías que se está quedando el Estado son más de 100 millones de dólares. Eso es lo que se pone a pensar. Por qué un Estado tiene que entrar en casa a los privados. Creo que no tienen mucha ciber. Pero aparte de esto, si yo lo miro, en este multiplicador ellos han comprado un montón de mercancía que está sucediendo. Esa mercancía se va a pegar en sus almacenes porque no la van a distribuir. Eso quiere decir que este año escolar se viene a los alumnos y no a quien le diga el alimento. No hay que hacer eso seguramente. Cuando esos niños esperen el desayuno escolar, cuando esos niños esperen el alimento que le daba siempre el Estado, simplemente no va a haber alimento. ¿Alguna pregunta, Rodolfo, para el doctor? Bueno, el problema es que se están dando irregularidades en el asunto de la licitación, señor Lino, de la barrera. Pero claro, ya tengo, digamos, más conocimiento con una conversación que tuve con el señor Hugo Cayán. No es un problema de los proveedores, sino de la certificadora. ¿Puede explicarnos brevemente eso que tenemos que irnos? Ok, mire usted. Todos los proveedores lo que hacen, como insisto, es arriesgar económicamente su capital. Ellos van dos minutos a brindantes y su fabricante es el productor de piel. Entonces, lo tiene una certificación. ¿De dónde lo tiene? De una certificadora autorizada y certificada por una CAI. Una CAI es el sector que controla el trabajo de estas entidades. Entonces, ¿qué ha pasado acá? ¿Han encontrado en el año 2022 cuando los alimentos del 2021 ya se habían entregado? Esa entidad certificadora cometió una irregularidad en uno certificado. Entonces, se están agarrando que hay algo que ya pasó en 2021 para romper contratos del 2022 que no tienen nada que ver. ¿Por qué no tienen nada que ver? Porque son otras empresas, porque son otros consorcios que se han visitado. Entonces, como son otros consorcios, como forman parte de quienes entregaron antes esto, sencillamente ahora no van a poder cumplir con entregar la prestación porque les están rompiendo los portratos. Señor Dino de la Barrera, ¿no será pensando mal que quieren deshacerse de los proveedores de Cali Warma para poner a otros proveedores? Es que no hay otros proveedores. Lo que yo podría pensar entonces, más bien, es que se quieren deshacer de los proveedores de Cali Warma para comprar directamente la mercancía con los efectos que ya conocimos del antiguo prono y todos los problemas de corrupción que hubieron. Perfecto, está clarísimo. Ha sido muy amable, señor de la Barrera, muy gentil. Muchas gracias a usted por la cobertura. Y muchas gracias a Guillermo Morales.